A ver, ese es el problema. La gente nos está mirando, Pablo. Me están preguntando cómo fue que de repente dos comerciantes de Envigao resultaron con tanta plata. Gustavo, hermano, usted lave el dinero, pues haga que parezca legítimo y ya, hermano, ya. Eso no fue lo que hizo Al Capone, pues. ¿Al Capone? Al Capone. Pues eso es huevón, Pablo. Al Capone es un pésimo ejemplo. ¿Por qué? Pues porque Al Capone nunca tuvo tanto billete, Pablo. Usted es demasiado para alabar. Bueno, compremos una lavadora más grande, pues. Y eso es lo que intentaron primero. En el libro, Pablo tenía la compañía de taxa más profunda. Solo tenía tres vehículos, pero estaba sacando más de 5 millones de dólares por semana. Pero no importa lo que hicieron, no podían esconderse todo ese dinero. Lo que estaba haciendo, solo se volvió a entrar. Estás gastando mucha plata, Pablo. En este caso, talís, incas, casa, apartamentos, lanchas, aviones, carro. Yo siempre te he dicho a vos que tenemos que volar bajo. Si vos seguís comprando así, vas a aparecer en la revista de foros. Y si eso pasa, el gobierno nos va a reventar. Ya, Gustavo. Ya. Ya. De que le diga. Enciérrela. Enciérre la plata. Y déjese de menejadas. Y eso es lo que hicieron. Ellos murieron en plantas. Ellos escogieron en caletas, escogieron lugares en paredes y cilindros. Ellos escogieron un millón de dólares en la mamá de Pablo. Ellos escogieron un caucho, y en el castello educativo, que no está volv Ya no he visto, Pablo.